María Rosales está en Cancillería porque acaba de llegar el presidente electo, María. Así es, Pamela, entonces recibe el canciller al presidente electo, Pedro Castillo, acaba de llegar solo hace unos segundos, 8 y 47 de la mañana, dos minutos después de lo que se tenía programado, pero ya ingresó por esta alfombra roja. Vemos que hay bastante seguridad, incomodidad de parte de los colegas porque se ha impedido la visión en todo momento, pero hemos visto claramente que el presidente electo, Pedro Castillo, entonces ya ingresó. Se encuentra en el Palacio de Torre de Tagle a esta hora de la mañana para continuar, iniciar a esta hora de la mañana con todos los protocolos de la asunción de mando, compañeras. Así es, a las 11 de la mañana, Talía, confirmanos, se va a realizar la ceremonia de entrega de las órdenes nacionales al señor Castillo. Así es, 11 y 45, para ser exactos, está programado eso. Y lo que nos han comentado aquí también es que la familia del presidente electo estaría llegando en cualquier momento para ingresar también a la cancillería. Todavía no vemos mayor movimiento a esta hora de la mañana, pero por supuesto estamos a la expectativa. Sí, en paralelo se sigue llevando a cabo la Eucaristía en la Catedral. Estamos a doble imágenes. Recuerden que nuestro equipo está desplegado en todos los puntos de transmisión. Nos quedamos aquí, entonces, Talía, a la expectativa. Vamos a ver qué ocurre en los próximos minutos, ya 8 con 49 de la mañana. Hay otro punto.